Hola que tal mi gente hermosa, en este vídeo les voy a enseñar cómo es que modifico un pastel de cajita para que sepa más casero, mucho más rico y está súper fácil de modificar. Las instrucciones de cómo preparar estas cajitas están en la parte de atrás y es simplemente de cambiar algunos de los ingredientes. Aquí te enseño. Lo primero que vas a hacer es poner toda la harina de este paquete en una batidora, sea de estas o sea una manual. Vas a poner un cuartito de taza de harina de trigo todo uso o hasta si gustas media taza. La caja de este pan te pide 3 huevos pero vamos a poner 4. Vamos a poner la media taza de aceite o si gustas cambiarla por media taza de mantequilla derretida. Vamos a poner también una cucharada de esencia de vainilla y vamos a cambiar la taza de agua por una taza y un cuarto de leche de la que tú prefieras. Yo por ejemplo uso de la de 2%. Una vez que pusiste todos los ingredientes en la batidora, nada más vamos a batir hasta que se incorpore muy bien. Recuerda que hay que apagar la batidora después de como un medio minutito para rascar bien las orillas del tazón y el fondo para que todos los ingredientes se batan muy bien y vas a batir más o menos como por un minutito y medio. Pasados el tiempo ya tengo mis moldes engrasados. Una cajita me quedan en dos moldes de 6 pulgadas. Por ejemplo pongo esta mezcla en un molde de 6 x 3 y pongo el resto en un molde de 6 x 2 porque me gusta que mis panes tengan tres capas de pan y dos rellenos. También lo puedes poner en un molde de 8 pulgadas pero no te va a quedar muy alto. Pasados 40 minutos y con temperatura de 225 grados en mi horno estos panes están listos. Como ven miren quedan bien llenitos el 6 x 3 y el 6 x 2. Si lo modificas de esta manera puedes utilizar este pan para tus pasteles de 3 leches y queda delicioso y está súper absorbente y resistente. Así es que te recomiendo que lo prepares.